Entre un 20 y 30% han aumentado los costos del transporte del café en los municipios del suroeste antioqueño ante el cierre vial en el sector de la Huesera y el puente del corregimiento Bolombolo, situación que ha generado pérdidas para los compradores de café. Al incremento de los costos de transporte se suman las dificultades para la llegada de recolectores de café a la región, por lo que hoy se sigue escaseando la mano de obra para recolectar el grano que se está perdiendo en las fincas cafeteras. Las ganancias que han obtenido los caficultores ante un buen precio del café que hoy permanece por encima de los 890 mil pesos por carga la han tenido que invertir en los costos de transporte y el aumento en los precios de la canasta familiar que se han dado por las dificultades viales. Entonces hemos tenido colapsadas las bodegas y de igual manera las veredas también para el transporte de las veredas hacia la cabecera municipal hemos tenido dificultades ya que con el invierno las vías terciarias se han afectado bastante. Caficultores espera que se brinde pronto alternativas viales para poder llevar el café hacia la ciudad de Medellín. Desde el municipio de Betulia informó Samia Alejandro Higuita Cañola para Telia Antioquia Noticias.